Hemos encontrado la nueva skin de Siren Head en PG Roblox Así que crack, deja tu buen like y suscríbete Ahora mismo o si no, hoy irá a atraparte ¡Acércate viejo, acércate! Hola, ¿cómo están chicos y chicas del Reino Diamante? Mis amigos, yo soy Heisan2018 Y en este video les traigo las imágenes de esta skin misteriosa Estamos hablando de Siren Head Está con su skin de PG Vamos a ver qué es lo que sucede, crack Hola amigos, ya me encuentro en este servidor Que es de origen asiático No sé exactamente de qué país Pero miren nada más todas las escrituras Los mensajes que están dejando Un servidor muy extraño Pero hemos llegado hasta aquí porque hemos venido a investigar Una skin más extraña que este servidor Así es chicos Estamos hablando de la nueva skin de Siren Head de PG Lo hemos encontrado Ok crack, vamos a pasar a buscarlo Pero no solamente este skin Sino que en este servidor hemos visto muchas nuevas Y raras y extrañas skins de varios personajes de PG Que posiblemente puedan aparecer en una segunda temporada Ya que recordemos que también Minitoon pues sigue aceptando diseños y modelos de skin Que estén realmente interesantes para poder sacarlos en una nueva temporada de PG En donde obviamente van a salir nuevas skins Y entre ellas muchos que los mismos usuarios Y también jugadores van a estar enviando sus propios diseños Y que mejor que venir a investigar a este mapa Ya que tiene muy buenas skins Y la verdad extrañas skins también Ok, vamos a comenzar ahora mismo Nos vamos a ir buscando por aquí algunas de estas misteriosas y raras skins de las cuales se están hablando Como por ejemplo este doggy que acaba de pasar Y miren esta otra skin de un kitty Esta si nunca la había visto Que extraño Les dije que íbamos a encontrar cosas raras aquí Bueno, ahora mismo me acabo de encontrar con Siren Head Estaba justo frente a mi y ha desaparecido Me están persiguiendo Que es lo que está pasando Miren, acaba de aparecer nuevamente Es la skin de Siren Head Y por aquí también me he encontrado con algunos suscriptores A los cuales envío muchos saludos cracks Gracias por mandarme sus saludos aquí en el video Y bueno, amigos Ustedes lo han visto Hemos encontrado la skin de Siren Head Piggy estuvo justo frente a nosotros Felizmente no nos ha atacado Pero, ¿qué se sentirá realmente convertirse en Siren Head? Chicos, tengo la skin Me he transformado Me he convertido en este personaje misterioso Que está sorprendiendo y asustando a muchos Aparece, dice por ahí En los bosques Algunos afirman haberlos visto En las urbanizaciones Dime tú en los comentarios ¿Crees que realmente exista Siren Head? Pues bueno, crack Por lo menos en Piggy ya está Esta nueva skin que posiblemente pueda Más adelante Minitun Incluirla con las nuevas Futuras y misteriosas skins De Piggy temporada 2 Obviamente vamos a ver la dinámica Básicamente cómo es jugar con este personaje Estamos viendo Y no sé si ustedes logran captarlo Pero es bastante rápido este skin Se parece mucho a la dinámica que tiene Eli Del capítulo número 9 Que aparece en la ciudad Se parece bastante, la verdad Es rápido Sin embargo, todavía no he visto Que tenga, digamos, un ataque especial O diferente a los demás Estoy viendo prácticamente el movimiento Pero lo curioso Y no sé si ustedes ya se dieron cuenta Es que los ojos de Siren Head Piggy No, no, no se nota como infectado Se nota como si estuviera sano Como si no lo hubiera atacado Digamos, este virus Esta infección que se está propagando Por toda esta ciudad de Piggy O sea, cracks En conclusión ¿Siren Head está infectado o no? Bueno, obviamente Si va a ser uno de los villanos O de los bots Que nos va a atacar en algún capítulo Debería ser un personaje infectado Pero todo indica Y según las características Que estamos viendo Parece que no No está infectado Creo que solamente tendremos Que esperar un poco más Para saber Cuál es la realidad De este skin Ok, vamos Espera Acabo de encontrar A alguien escondido Piggy No me lo creo Si es la hermana De George Penny ¿Qué está haciendo Penny Aquí escondida? Está como asustada Como si se hubiera Enfrentado a alguien Como si hubieran luchado Me pregunto ¿Qué es lo que le habrá pasado? La verdad es que La noto bastante asustada Esto sí No me lo esperaba No pensé encontrarme aquí No creo que se haya asustado Por nosotros Que somos Hey Que somos aquí Nosotros los villanos Pero si somos Ahora Siren Head Tal vez No lo sé Pero curioso Que encontremos En ese mapa La skin De la hermana De George Muy curioso Cracks Bueno, vamos a seguir Investigando un poco más Aquí tenemos A este personaje Como podemos ver Lleva prácticamente Las dos sirenas Que hacen referencia Obviamente Al mismo Siren Head A este personaje Que persigue A todos Por los bosques Aunque ya también Como les he dicho Hace un momento Muchos afirman Que aparece En las urbanizaciones De noche Tal vez En los túneles Bueno Entonces ¿Cómo es la cinemática? ¿Cómo nos va a atacar? ¿Cómo nos va a perseguir Este personaje? Por el momento Vemos que lleva Un Bat Lo cual Digamos Es algo común Porque Pensé que tal vez Podía atacarnos Con la misma sirena Que tenía Creo que hubiera sido Mejor Si el ataque hubiera sido De esa forma Con la misma sirena Atacarnos Pero bueno Esto ya lo dejo A criterio de ustedes También chicos Y que me digan En los comentarios Que les parece Yo sinceramente Por el momento Puedo afirmar Que el skin Se ve muy bien Está diseñada Precisamente Para jugarlo En Piggy Salvo por el Bat Que creo que es un accesorio Que ya está de más Esto tal vez Para una Para una skin Que no tenga Un arma Y debe utilizar Este Bat Para poder atacar Pero en este caso Pienso yo Que Siren Head Cuenta con estas sirenas Las cuales puede utilizar Fácilmente Para poder infectarnos Por medio del ataque Tal vez O también Para poder detenernos Antes de escapar Bueno Otra de las cosas Que también estoy Viendo justo ahora Es que tiene Unas verduras No sé si esto Esto les llama La atención A ustedes chicos Pero No A ver O sea Con esto Ya me estoy poniendo A pensar Si realmente Está infectado O Siren Head O tal vez No Que es lo que Le está pasando Realmente Ustedes Díganme en los comentarios Crack Porque la verdad Esto se me hace Un poco confuso No me esperaba Algo como esto Yo pienso que Tal vez Los creadores De este skin Posiblemente Puedan haberlo creado Para confundirnos Para pensar Que no está Infectado Pero en verdad Si Y de pronto Nos ataca O por otro lado Creo que también Una teoría Bastante aceptable Podría tratarse De un bot O un skin Que pueda Ayudarnos Que o sea Al igual que Por ejemplo El skin de George El skin de Cici Pony Entre otros Que aparecen En esta primera temporada De Piggy Pues si le damos Una verdura O una fruta Ellos nos ayudan ¿Ustedes creen Que pasará lo mismo Con Siren Head? Parece que A ver Esta es una alternativa Después de todo Que podría ser Porque Ustedes están viendo Que también Lleva unas frutas Lo cual Podría Significar Que si Efectivamente Si nosotros pedimos La ayuda De este personaje Seguramente Podría Darnos la mano Y ayudarnos En algún capítulo En especial Bueno Esta es solamente Una teoría Que se me ocurre Por el momento Simplemente Por el hecho De ver Los ojos Que tiene Este skin Y no está Infectado Y tampoco Es que Me parezca Que estuviera Infectado Salvo porque Es un skin Un poco extraña Pero además Que también Le han incluido Estas frutas Que creo yo Que le da Un aspecto Diferente No como villano Sino que Posiblemente Como un Ayudante Bueno Todo esto Obviamente Si Minitun Decide Incluir Este skin En alguna Futura temporada Después Una puntuación Que quiero darle Sería Del 1 al 10 Creo que yo Le daría Una A ver Creo que le daría Un número 8 Me parece Que el skin Está muy bien Diseñada Lo que le resta Punto Sinceramente Es el hecho De que siga Utilizando un Bat Ya que Como nosotros Sabemos Pues no Es la única Herramienta Que se utiliza Para poder Enfrentar A otros Usuarios Ya que Yo Hubiera Esperado Que utilice Una de sus Sirenas Para poder Atacarnos Ustedes Que creen A ver Díganme en los comentarios Cual es su opinión Con respecto A este skin Y como Podría ser El ataque Que haga Para enfrentarnos A nosotros Crack Y bueno Otra de las cosas Que me gustaría Hablar Es de Cuanto Podría Costar Este skin Bueno Creo que Una de las cosas Por las cuales Se caracteriza Piggy Es obviamente Por su bajo Costo Es decir Podemos jugar En cualquiera De los capítulos Sin tener que pagar Nada Las skins Cuesta Relativamente Cómodas No he visto Un skin Que cueste Muy Cara Es más Es decir Todo es accesible Jugando un poco De partidas Ya juntamos Las monedas Y luego Podemos comprar Las skins Así que Dicho esto Creo que Esta skin Podría Costar Un precio Tal vez De 450 Monedas De Piggy La verdad Es que No me espero Que cueste Muy caro Ya que Como les había Mencionado Anteriormente Las skins En este juego Felizmente Son muy Cómodas Así que Eso ayuda Bastante También Para poder Conseguir Todas Las skins Y que no nos Falte Ninguna Bueno Cracks Hemos visto Un pequeño Digamos Una pequeña Observación Sobre esta Nueva Skin Misteriosa Que hemos Encontrado Siren Head En Piggy Acaso Minitoon Podrá Incluirlo En un futuro Y ustedes Quisieran Verlo También Dentro De Piggy En un capitulo Especial En donde Tengan Que escapar De Siren Head Piggy Bueno chicos Si ustedes También conocen La leyenda De este personaje Díganmelo En los comentarios Me despido Crack Y bueno chicos Aquí están Los saludos Para todos Ustedes Recuerden También amigos Que si desean Ser saludados En el próximo Vídeo Pueden dejar Su like Y un comentario Positivo Crack Y bueno amigos Hasta aquí Llegaremos En el video De hoy Espero que les Haya gustado Mucho Recuerden También chicos Que si les Ha gustado Pueden dejar Su buen Like También Los invito A suscribirse Activar la Campanita De notificaciones Si desean También pueden Seguirme En mis redes Sociales Link Abajo En la Descripción Yo soy Heisan El Rey Diamante Y conmigo Será Hasta la Próxima